En que se mirará la luna ¿De qué se vestirá el sol? En que De que Cuando tú ya niño mío Se asombre mejor que yo Cuando tú hagas grandes cosas Que te harán sonreír Y yo te mire desde mi balcón Para ser feliz ¿Qué dirá la niña que aún no nace Y que su madre que no conoce Lo que es dejar que su vida vaya Con otro amor ¿Qué esculpirá tu mano? ¿Y con qué colores? ¿Quién tus amigos? ¿Qué tus pasiones? ¿Y quién es el cerdo que se lleve el aire? ¿Y qué será que germinará? Voy a construir un lugar Será este hogar ejemplar Donde tú puedas lograr Toda la felicidad Darte mi mano al andar En tu primer caminar Por un camino ideal Que vaya hacia un pedestal Con gloria y con dignidad Con mucho que sacrificar Pues es la prueba real De que se tiene en verdad Y así poder ofrecer A los demás sin sentir Eso que es la mezquindad Que envenena con los demás ¡Ay, hijo mío! Ven aquí, junto a mí A los brazos de papá Tú aquí, yo aquí Al abrigo de mamá Ven aquí, junto a mí A los brazos de papá Tú aquí, yo aquí Al abrigo de mamá Voy a quererte, voy a cuidarte Voy a traerte, voy a llevarte Voy a mostrarte De este mundo la verdad Yo te prometo Voy a enseñarte Lo que es la risa Y de pronto un llanto Para que sientas En la sonrisa un canta real Ven aquí, junto a mí A los brazos de papá Tú aquí, yo aquí Al abrigo de mamá Ven aquí, junto a mí A los brazos de papá Tú aquí, yo aquí Al abrigo de mamá Voy a quererte Voy a quererte, voy a cuidarte Voy a animarte, voy a empujarte Voy a llevarte A donde otear este lugar Yo te prometo Voy a enseñarte A disfrutar la vida Y mostrarte Que en el placer No siempre encuentras felicidad Ven aquí, junto a mí A los brazos de papá Tú aquí, yo aquí Al abrigo de mamá Tampajuego Con ternura ¡Gracias! 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 Gracias.